El Señor Sabía yo que el cuento sin razón Al hada, la bruja y la voz Sabía correr, podía reír Y yo también Quedan pedir Y yo también estaba ahí Esperando por mí Viva yo vivando barro Viva yo vivando barro Siempre viva mi profesor Siempre hubo en la razón Un día descubrí Que empezaba a crecer En ti Por él Y de mí De pronto Fue un varón Que no tenía Su fe Quise Tu poder La gloria De mí Y de pronto Fue un varón Y de pronto Fue un varón Y de pronto Fue un varón Fue un varón Y de pronto Fue un varón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!